Buen día, buen día compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Vamos a tocar un tema que venimos trabajando hace un tiempito, referido a lo que es la educación popular. Otros desafíos de la educación popular, que estamos trabajando en ese criterio, desde varios lugares proponiendo la alfabetización del pueblo, haciendo talleres abiertos, independente del sector partidario, en nuestro caso talleres abiertos de peronismo, para que la gente comience a conquistar la alfabetización política de las verdaderas ideologías, filosofías, de cada pensamiento político partidario. Por eso digo, otro desafío de la educación popular es volver a la crítica, a la autocrítica, como una práctica fundamental. Realmente estamos viendo episodios novelescos, parecen culebrones de novela, donde lo más importante es sostener la popularidad, y realmente poco importa, si se quiere, el prestigio, ¿no?, prestigio político. Básicamente, cuando vos, como referente, tenés en la mano la vida de muchas personas, entonces, es como la parafernalia de mediocres que están enfrentándose a Europa ahora, a Rusia, perdón, desde la Europa central, digamos, los británicos, británicos, Macron, Boris Johnson, que es un payaso alcohólico, Macron, que es otro personaje también, Pedro Sánchez, que no se sabe qué es, el español, Helmut Schulz, el alemán, también otro mediocre. O sea, Europa carece de estadistas, y además, el presidente de la OTAN, no el secretario general de la OTAN, el presidente de la OTAN, es un general de cuatro estrellas del Pentágono norteamericano, y que la OTAN, hoy, está conduciendo a la Unión Europea. Hace una posible guerra de aproximación, como hicieron con Ucrania, la OTAN con la Ucrania, ahora la OTAN se propone hacer una guerra de aproximación, seguramente con la Europa central. Y el hegemón, que es Estados Unidos, Estados Unidos y Norteamérica, el anglo-sionismo hoy representado, porque ya al Reino Unido de Gran Bretaña no le quedan ni siquiera los ahorros de la corona, no sólo que están en quiebra económica, sino también en quiebra política, y ganó a nivel sociopolítico un primer ministro que no conocen demasiado la idiosincrasia de los pueblos. Fíjense que si hay algo que perdieron en Afganistán los norteamericanos es el sentido de comprender el pensamiento, la costumbre de la gente, a la hora que se te ocurre colonizar un país, un pueblo. Y ayer decía un especialista geopolítica que escuchaba, decía claramente, entraba un soldado a llenar una casa por la búsqueda de guerrilleros, y por ahí se metían en el cuarto, en el dormitorio donde estaban reunidas todas, donde se habían entreguarecido todas las mujeres, y eso en la idiosincrasia musulmán es un delito de muerte. Y entonces el jefe de la casa, el marido de la esposa y papá de las hijas se tiraba arriba de los soldados con lo que tuviera, con un pedazo de madera, un palo, lo que venga, y obviamente que lo mataban. De estos casos tuvieron muchos porque el norteamericano, el anglosajón, y en este caso el anglosajón sionista, no tiene idea de qué es lo que lastima en el momento de ocupar un territorio o lo que sea. No tiene idea, o sea, con esto que quiero decir, que no planifican, no tienen planificación porque no tienen cultura para poder apreciar las diferencias del otro y ver cómo sumás las tuyas para poder hacer, o sea, o explotar al pueblo lo que venga. Son tan bestias que de Afganistán después de estar casi 20 años tuvieron que salir 120.000 soldados y dejar todo, tanques, aviones, todo. Se echaban la patada de Afganistán. Los talibanes, estos que llaman los talibanes, con toda la industria anglosajonista de Hollywood donde los tipos no sé qué hacen, matan a los pibes, se comen crudo a los perros, a las mujeres no sé qué, y todo el noticiero, la CNN, y toda la Fox News y compañía, que no pudieron vencer culturalmente a un pueblo con creencias profundas que tienen milenios de cultura acumulada y que no le podés lastimar el honor que tiene esta gente, ¿no es cierto? Entonces, se han enfrentado de manera poco planificada por una cultura política por abandono, porque Estados Unidos es el vidrio y el cemento y no es la piedra que tiene historia como pasa en Europa. Vos te apoyás en cualquier pared de Roma y tenés 400... está tocando 400 años de historia. Entonces, es muy difícil que el norteamericano entienda cuáles son las prerrogativas de los italianos, de los alemanes, de los españoles, de los franceses, y para eso han elegido payasos para conducir estos pueblos. Lo que pasa es que los pueblos ya empezaron a darse cuenta de que los enemigos no son los rusos, que el oso ruso, que no sé qué, ya no son los enemigos. Parece ser que estos esperaban de que Rusia cayera en un estallido social por todas las regiones, cayera en una quiebra financiera absoluta, y de última, ver cómo manoteaban lo que había. Y realmente no les fue bien. A los muchachos esto no les fue bien, y cayeron a la cuenta de que las cosas se están complicando, y que la guerra con Ucrania la tienen perdida, OTAN tiene perdida la guerra en Ucrania, la tienen perdida, porque este Vladimir Zelensky, Bolivir, Vladimir Zelensky, no representa nada, no es gobierno, ya el tipo prácticamente no tiene categoría de gobernante, y ahí están viendo si asume el presidente de la Suprema Corte de Ucrania, porque el tipo no tiene validez, todos los actos que cometa, acuerdo de paz, lo que el tipo firme como acuerdo no tiene validez, porque no tiene mandato presidencial vigente, ya se le venció, es un ciudadano común ucraniano como cualquiera. Entonces estos payasos que instalaron, este Boris Johnson, que está en tratamiento por el alcoholismo, y todavía es canciller de Gran Bretaña, es un hombre que tiene un problema grave, aparte de una cirrosa y galopante y un alcoholismo importante, y sin embargo está manejando las relaciones exteriores, este es el que provocó que Zelensky renunciara al acuerdo de paz de Minsk con Vladimir Putin, entonces el otro Macron lo mismo, Ucrania hoy la conduce la Black Rock, porque Zelensky siendo presidente le firmó todo, la reconstrucción de toda Ucrania, y Ucrania cuando se lleve un pedazo de Polonia, otro pedazo de Rusia, y otro pedazo de los países que tienen alrededor, y debe, va a ser más chico que, qué sé yo, en la situación que quede que va a ser peor que Villa Oculta, o sea, no va a quedar nada, no va a quedar absolutamente nada de Ucrania, y este, gracias a a tratar porque ahí estaba el hijo Hunter Biden, era el dueño de la empresa de gas este, ucraniano, y fueron sacando gas y licuando gas hasta que pudieron para venderle a Alemania, para venderle gas a varios países de Europa, y se determinó un negocio y se fueron, ahora están tratando de quedarse con el gas natural que está en el litoral de Gaza, ahí en Palestina, y viendo cómo terminan de exterminar a todos los palestinos para poder manotear el gas, y el yerno de Trump, otro ladrón que ya está procesado, tiene 328 causas penales, está haciendo negocios inmobiliarios sobre los cadáveres que todavía no pudieron ser rescatados, los escombros de la ciudad de Gaza, la ciudad de Gaza hagan de cuenta cómo es, cómo puede ser alguna ciudad, el primer cordón del conurbano bonaerense, Ramo Mejía, una ciudad de esta si es casa, con edificios, con todo, no quedaron ni 50 escombros de una altura de 50 centímetros, y debajo de esos escombros todavía hay 12.000 personas desaparecidas, mayormente niños y mujeres, que hoy los cadáveres compuestos se pudren en las calles y los entierran con topadoras en fosas comunes, o en las morgues, bueno, no se imaginan lo que es, y bueno, de esa manera el yerno de Biden, también sionista, están tratando de hacer negocios inmobiliarios para ver qué hace arriba de todo eso, ¿no? Sobre todo eso que quedó. Entonces, es muy triste este sistema, pero vuelvo a repetir, el grave problema que tenemos acá es una grave crisis, un pasivo enorme de educación popular, y hoy los medios nacionales todavía siguen hablando de la Rusia que está loco, Putin y compañía, y las discusiones, si vos lo escuchás a estos tarados, parecen lo que ya sabemos, ¿no? C5N, Dugan, el otro, bueno, todo uno más ignorante que el otro, y repiten un libreto que les exigen ayer, porque C5N, el mayor accionista de C5N, no es el grupo Indalo, sino la secta Javad Lubavitch, que tiene el comisariato político del canal, son los que dicen, los que bajan la línea que tienen que seguir el canal, ¿te imaginan con el estado anglosionista de Israel lo que puede pasar, la noticia que pueden bajar, ¿no? Por eso, la educación popular exige mucho escuchar al pueblo y al equipo sobre lo que piensan, sobre lo que piensan, cómo se designa, desempeña el maestro, tendemos a pensar que todo está bien y vamos aplazando los problemas, es ahí cuando las cosas se detienen, y es ahí donde comienzan a perderse las oportunidades, el tiempo, los espacios, las ideas colectivas y el prestigio de los referentes, y ahí sonamos, cuando el referente se piensa que la soberbia del poder que ejerce va más allá de los límites admisibles, de lo legal, incluso de lo justo, de lo lícito, aún dentro de lo legal, lo que sea justo, lo que sea lícito, lícito es equivalente dentro de lo legal a lo justo, ¿no? y entonces que las chicas del colectivo de la defensa de los abusos a las mujeres salgan después que dictan el procesamiento a Spinoza, que lo salga a atacar Máximo Kirchner defendiéndolo a Martín y Zaurralde, o que Kichirov salga abrazado después que lo procesan a Spinoza defendiendo no sé lo qué, porque más allá de las circunstancias el tipo fue procesado y no es lo mejor que puede ser, por eso digo, es muy importante volver a formar cuadros políticos a futuro para que entiendan que sube las manos cuando toman decisiones de gobierno o cometen estupideces como las que acabo de escribir, sepa que en esas manos tienen la vida de miles de personas, el destino de la vida de miles de personas. Entonces se desfigura la historia, se acrecienta la abstracción ideológica y se deforma la filosofía de vida colectiva en un individualismo de un materialismo con soberbia, agobiante y básicamente redundando en ampliar y ampliándose, si me permiten, la ignorancia social. la educación formal, aunque no es posible adoptar en la escuela formal la metodología de la educación popular, tendríamos que pensar en una educación, en programas de cultura política neutros, sin partidismos, pero tratar de configurar la escuela como una unidad política donde el alumno vuelva a la casa con novedades al respecto, estudiando filosofías, estudiando ideologías y que esa ida y vuelta, esa devolución también enriquezca culturalmente a la propia familia, ¿cierto? Por eso, muy importante al futuro pensar, pensar, tenemos que pensar en tantas cosas, entre eso el rol de la mujer, pero que la escuela pueda ser una unidad política, que no está, no es una mala palabra, ¿sí? Te diría que que la sinagoga puede ser una unidad política, ¿sí? para que no caigamos en que en la judiofobia de que todo el judío es aficionista, entonces también es importante que la iglesia católica, que el templo católico también sea una unidad política, no está prohibido hablar de política y muchos papas ensalzaron la política como la mayor, decía Benedicto XVI, también es el más teólogo de todos, la manera excelsa de practicar la caridad, así que no sé lo que esperan los obispos para poder establecer esas unidades políticas imprescindibles para que la ley puedan interpretar el mundo, el medio ambiente que los rodea, entonces ahí sí llevar la palabra también de Dios, ¿sí? tanto en el judaísmo como en el mundo musulmán, o sea, ¿desde dónde discuten la defensa de los palestinos? Si acá es un crisol que hay libaneses, egipcios, hay de todo acá, el mundo árabe, sin contar los iraníes que no son árabes sino que son persas, entonces, y son musulmanes también, pero tienen otra manera, otra más como visión del mundo, o sea, es complejo, es compleja las culturas cuando se manejan en lo individual y se miran con cara de, ¿no?, detrás de unos con otros porque tienen otra religión, porque comen otra comida, entonces, es bueno comenzar a que, abrir un poco las puertas de sus encierros, ¿no? Por eso hablo de educación popular y unidades políticas, ¿no es cierto? Si es posible incluir en ellas algunas pedagogías de la educación popular, o crear una escuela con la metodología de la educación popular en materia de unidad política, esta posibilidad es válida para otros espacios de la reproducción del sistema de educación popular, por ejemplo, la radio, la TV, como dije recién, incluso las redes sociales, en general, son espacios proactivos y positivos en sus objetivos inmediatos y de mediano plazo, por lo tanto, si se puede enseñar cómo criar un gato, cómo criar un perro, cómo cultivar una planta, cómo hacer un plato de comida, ¿por qué no enseñamos también a cómo armar un buen guiso político con la comunidad, con el vecino de al lado, con tus hijos, con los amigos de tus hijos, y sentarnos a compartir un mate o algo y vivir como unidad política cuáles son las propuestas que puedan llevar adelante a mejorar el barrio, ¿no? Con todo, con el boliviano de la verdurería, con el paraguayo de otra cuadra, porque somos una unidad social y saben que tenemos un destino de vida común y si ese destino de vida común no lo enriquecemos con conocimiento, por eso habla de educación popular, estamos en el horno y sin papa, las papas encima están caras y no las podemos comprar. En general son espacios proactivos, positivos, de sus objetivos inmediatos y de mediano plazo, por lo tanto, digo, son necesarios como los consejeros psicopedagógicos de los colegios que a veces están ausentes y sin aviso, la atención de los niños, básicamente los niños después de la niñez son los púbeles y adolescentes donde viven crisis de evolución psicológica y si no tenemos muy acomodado el medio ambiente social y familiar y se complican los pibes, los proyectos de salud, etc. Como tenemos que revertir una visión apocalíptica de la sociedad, no vamos a dejar de adoptar algunas iniciativas por resaltar aquello que es la justificación de que eso o aquello solo se podrá lograr en una nueva sociedad, porque hemos descubierto lo nuevo de hacer ahora y a través de la acumulación de los hechos nuevos del quehacer político o el quehacer histórico político es un tendedero de la historia donde vamos colgando las diferentes prendas que en el quehacer histórico son esa ropa que simboliza dos hechos nuevos donde vamos construyendo casualmente parámetros dominantes del quehacer histórico político o sea a donde vamos porque si bien la socialdemocracia de Lenin planteó militar el capitalismo para que de adentro eliminarlo acá la progresía tal vez quiso hacer lo mismo con el peronismo y le fue como el culo así que entendemos que la progresía es leninista entendemos que se caracteriza el proceso de preparación humana del Perón se caracterizó por la aparición de los hechos nuevos luchar por la gratuidad universitaria luchar por la salud pública luchar por el boleto estudiantil por tener una línea de trolebuces como había en Lanús donde está ahora el edificio de la municipalidad sobre Poli Trigoye estaban las terminales los galpones donde estaban los trolebuces para ir directamente de Lanús a Ciudad Universitaria pasando por Pompeya y entonces la fila de los muchachos que llegaban con el tren hasta Lanús de la zona más sur de Lomas de Turdera de Lavallón de Jaure y de Ceiza o del otro lado de Mármol de Calzada de Gleu de San Vicente llegaban hasta ahí y subían al trolebuce que los llevaba a Ciudad Universitaria y así como decía pero los obreros así como los obreros podían acceder al conocimiento universal a la universidad estudiar carreras en las facultades de diferentes carreras ¿no es cierto? pero pero a ver también contando con infraestructura para hacerlo para que vos gastando lo necesario para viajar pudieras llegar a a la universidad ¿no es cierto? pagando un boleto de tren que después se becaba eso ¿no? y se subsidiaba para que los estudiantes viajaran gratis con la libreta ¿no? entonces todo eso fue posible porque había una predisposición ideológica pero también estaba educado el que recibía el beneficio ahí cuenta Frey Betton yo tengo acá el audio donde la educación popular en Brasil en los 70 y los 80 tal vez produjo el sustrato que hoy llevó a Lula a la presidencia de la nación ¿no es cierto? pero fue fueron cuadros políticos que tuvieron la ventaja de educarse inclusive los llevaron a Rusia a estudiar la revolución bolchevique y compañía pero resulta que al final al cabo estos muchachos o no estaban preparados para poder capitalizar lo que recibieron ¿no es cierto? ¿sí? y entonces se les complicó se les complicó muchísimo porque no entendían muchas cosas acá tengo el audio paso por acá acá tengo el libro de Faribeto para escuchar un poquito ver si entonces siempre la relación es práctica teoria práctica práctica teoria práctica la práctica viene al inicio y al final ocurre que muchas veces las escuelas de cuadros de formación aquí en Brasil todavía tenemos algunas pero en los años 70 80 eran muy numerosas las escuelas de cuadros en todo Brasil que llamábamos de escuelas de educación popular nuestro objetivo era formar gente misma de la base campos de vecinos sobreros dueños de casa gente muy sencilla esta gente que ha producido movimientos que por su vez llevaron Lula a la presidencia de Brasil o sea Lula es resultado de toda una formación de militantes de base y esta metodología de educación popular que es fundamental en la formación muchas veces hay gente que pasa por una escuela de cuadros donde hay solamente teoría o sea no hay una práctica entonces esa gente se transforma en meros teóricos y yo por ejemplo conocí obreros cuando estuve en la cárcel durante la dictadura militar que habían sido enviados por el viejo Partido Comunista de Brasil a hacer cursos en Moscú y fue un choque terrible porque estos obreros primero tenían que aprender el ruso para entender las clases pero ellos no estaban intelectualmente preparados para tanta teoria en la cabeza entonces regresaban desde la Unión Soviética llegaban en la práctica de Brasil y ya no eran ni propiamente teóricos porque no tenían una formación para asimilar todo aquel conocimiento y también ya no eran redes de base porque haber pasado por esta experiencia en Rusia ha traído un certo elitismo a él entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado o sea la escuela de cuadros no puede funcionar como un centro de información permanente tiene que funcionar como una gasolina explico lo importante es que la gente esté allá en la lucha en la práctica en el campo en la fábrica en el bairro en los sindicatos asociaciones en movimiento pero periodicamente esta gente debe pasar en la escuela ahí está la gasolinera para abastecerse para poder mirar su propia práctica profundizar analizar reconocer los errores los equívocos y salir de ahí para volver mejor para la práctica por eso utilizo mucho esta asociación entre escuela de cuadros y gasolinera no puede ser en sí misma la escuela un objetivo de militancia de ninguna manera la militancia se da en la práctica toda práctica política social tiene que ser comunitaria tiene que ser una práctica política por eso es muy importante esa asociación y tiene razón cuando hablamos de eso es fundamental nosotros hablamos de casas peronistas como una unidad de militancia donde los compañeros primero que tienen salen las primeras dos semanas donde organizan un poco el barrio que son nueve manzanas 350 familias 1800 personas o electores que tienen ciudadanos que pueden tener la capacidad de votar primero que salen a militar 40 minutos por día recordarse cuadras para invitar a la gente a traer una propuesta política una propuesta política para poder organizar un plenario si no no puede ser y se forman para esa tarea esa primer tarea si que es eso y después va complejizando la conducción política táctica pero empezando por allí no para convencer a nadie sino someterte un sistema y un método que permitan al proceso básicamente el encuentro con los idealistas que tiene el barrio que no nos puede distinguir en apariencia pero si a través de un método y un proceso más complejo el tema pero digo es muy cierto esto de que esa unidad de militancia esa gasolinera esa estación de servicio sirve para recargar el tanque corregir los errores mire en educación educación popular ya estamos hablando inclusive de educación muy sensible o sea educación emocional y entonces estoy trabajando en el diseño de naipes de conducción política para aprender a jugar los principios de conducción política que son 75 yo reduje a 25 y de ellos puse unos 25 naipes más de lo que son las reacciones emocionales de la tarea social pero esos 25 principios son 25 principios que la persona aprende a jugar para aplicarlos entonces tiene un evento y elige cuáles son los naipes que va a usar en ese evento que va a jugar en ese evento cuáles son las cartas que va a jugar en ese evento y cuando termina el evento va a corregir cuáles le faltaron o cuáles cartas jugó mal y es una forma de educación emocional muy importante en esta época de la educación de la etapa de la educación popular ¿no es cierto? nosotros que venimos de esa etapa de ese escrisol de educación popular es muy importante que esa educación popular que antes la hacíamos en un barcito nos agarraban los viejos a mí me tocó formarme con compañeros de la resistencia pero que me llevaba 20, 30 años de diferencia y después me fueron formando formando más fueron amoldando en ese escrisol fundante donde se fundía el acero primordial digamos del sentimiento político a nivel a partir de la filosofía después de la ideología pero después te mandaban te enchufaban en lo disciplinado disciplinado de la escuela superior peronista y ahí estudiamos 36 materias de ciencia política ya era el sumo en el sumo tocar un poco el cielo peronista con la mano pero digo esto pasaba en una época donde se usaba ese sistema hoy una escuela online por internet puede suplir algunos aspectos no todos porque lo importante y esto hay ejemplos concretos lo importante es el mano a mano es la cuadra por cuadra casa por casa persona por persona y después sí apelar a las redes sociales para poder hacerlo pero diablo lo que estoy hablando yo de la formación de la educación popular de la formación de cuadro esto que llamábamos educación popular y Casio Abete es la única manera de contar con la columna vertebral de ese parámetro dominante del quehacer histórico que se caracteriza precisamente por la aparición de los hechos nuevos es cuando vamos acabando con lo viejo e individualista materialista que va dejando paso a lo colectivo idealista y esencial para construir una sociedad casualmente sana y vigorosa ¿saben por qué? ¿por qué son sociedades sanas y vigorosas? porque se caracterizan precisamente en cómo sus mejores individualidades se predisponen a procrear mayores beneficios pero no en sentido personal sino en sentido colectivo fíjense la diferencia con los acontecimientos que vamos viendo en el conurbano ¿cuál es la diferencia? ¿no es cierto? ¿sí? del beneficio colectivo al beneficio individual a través pero digamos porque hay una deformación hay un déficit hay un pasivo en la formación política aberrante ¿no? hacemos una pausa escuchamos la libertad del León Kieco y después seguimos muchas gracias